Música 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 Palmas, palmas de la gente de nosotros ¡Gena fuerte! ¡Gracias! 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 ¡Epa! 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 ¿Estás tomando mi abuelo? ¡Ay, ay, ay! ¿Estás tomando mi abuelo? ¿Qué pasa? ¿Estás tomando el chory? ¡Oye! ¿Estás tomando el chory? ¡Bailando! ¡Bailando! ¡Gracias! 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 ¡Eso es familia! ¡Bajamos un poquito! ¡Familia! ¡Nos vamos a prender un paso de la Thompson! ¡Todo el mundo! ¡Gracias!